bienvenidos una semana más a todos mis aries a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana vamos a mirar el ex para las personitas del signo de aries en su luna ascendente o venu vamos a ver si hay alguien kármico de por medio si hay perdón arrepentimiento si hay reconciliación si deberías pasar página vamos a ver cuál es el mensajito que tienen que darnos en este caso el tarot de los gatos que ha causado furor en el canal y bueno antes de comenzar recordarte que hay un instagram abierto con el nombre de secretos del cuervo donde poco a poco hablo sobre astrología astronomía carta astral etcétera invitarte cordialmente a que me sigas también desde esa otra plataforma instagram secretos del cuervo ahora sí que sí vamos allá vamos a dar comienzo a la lectura de hoy lectura de aries y su ex vamos allá aries en la lectura del ex a ver cuál es el mensaje que nos dan las cartitas vamos allá tenemos energía de libras energía de leo también cáncer vamos a ver tenemos por aquí el 10 de pentáculos en el fondo del mazo vamos a ver aries vuelvo a repetir los signos que veo más fuertes en la lectura tenemos muy fuerte energía de libra leo y cáncer son los tres signos que estoy viendo más marcado vamos a ver es que yo aquí lo que estoy viendo es yo estoy viendo que aquí hubo una situación muy injusta muy injusta yo aquí estoy viendo que alguien se tomó la confianza no de de lastimarte de herirte vemos aquí un poco este gatito también no a veces a veces le damos todo a la gente a las personas y no les importa lastimarnos muerden la mano que les da de comer entonces yo estoy viendo que aquí hubo algún tipo de injusticia algunos de mis aries incluso puede ser que estén atravesando todavía una separación un divorcio que todavía no haya una sentencia como tal sino que estén atravesando pues toda esta vorágine de de abogados de juicios y demás entonces yo aquí veo realmente que se comete una injusticia alguien que te falla alguien que se aprovecha de tu bondad de lo que tú ofreciste y aquí veo de hecho que tú bloqueas a esta persona para algunos de mis aries estamos hablando de un bloqueo en redes sociales y demás para otros de ustedes estamos hablando incluso de mira te bloqueo por teléfono no quiero que me llames no quiero que me escribas no quiero saber nada de ti te prohíbo que vengas a verme te prohíbo que te pongas en contacto conmigo entonces sea como sea yo aquí estoy viendo que tú estás poniendo límites a esta persona para que no pueda acceder fácilmente a tu energía y volverte un poco a desubicar a nivel sentimental sí que es cierto que déjame decirte que aunque esta persona ahora mismo no te dé comunicación bien porque esta persona ha decidido retirarse o respeta comprende y respeta de algún modo que es mejor dejarte estar o bien porque ustedes hayan bloqueado literalmente a esta persona le hayan puesto aquí una barrera importante a esta persona sea como sea ya sea por hacer las cosas bien o siguiendo tus instrucciones o incluso siguiendo alguna sentencia porque algunos de ustedes puede ser que acaben de atravesar esta circunstancia que ya haya una sentencia marcada como tal y que esta persona pues tenga algún tipo de orden de alejamiento y demás no estamos hablando de una situación un poquito complicada sea como sea Aries esta persona no deja despiarte se las ingenia para saber de ti para preguntar por ti desde crearse perfiles falsos en internet a preguntar a personas que tienen en común esta persona se las ingenia para saber de ti ciertamente yo aquí lo que estoy viendo es que salieron cositas a la luz que tú no esperabas pero que a pesar del dolor que esto te pudo ocasionar era la verdad que necesitabas saber para ver las cosas desde otro punto de vista con mucha mayor claridad y de hecho de alguna manera veo que ahora que esta persona está saliendo de tu vida que esta persona se está alejando que no tienes ningún tipo de contacto con él o con ella te veo a ti más sosegado más relajado te veo aries incluso que estás como con una energía de mucha vitalidad te veo como como renovando esas energías ¿no? me gusta me gusta bastante de hecho es como que tú reconoces que lo mejor que te ha podido pasar es que esta persona quedara fuera de tu vida porque de algún modo te estás recuperando tu esencia y contigo solo te bastas y te sobras te bastas y te sobras aquí muchos de mis aries están empezando un nuevo trabajo o de repente algún proyecto en específico en el trabajo que ya tiene te veo también estudiando te veo que puedes estar recibiendo algún tipo de ayuda económica un dinero que se te debe o quizás algún tipo de herencia entonces sea lo que sea te veo enfocado en nuevos comienzos en nuevos proyectos que no tienen nada que ver con el amor ahora mismo y mucho menos con esta persona tormentosa de tu pasado sí que es cierto que tienes que tener cuidadito porque el día de mañana vas a estar arrastrando miedos inseguridades y el trauma de haber pasado por esto de haber lidiado con una persona que bueno que no era la adecuada para ti y esto te puede estar pasando factura porque fíjate que cuando tú creas que está bien que estás empoderado que has superado toda esta historia hay un trasfondo y en ese trasfondo puedes estar arrastrando esas inseguridades esos miedos esta mala experiencia y estando muy a la defensiva tanto así que a lo mejor no quieras conocer a nadie ahora mismo sería comprensible que te dediques un tiempo a ti que te dediques a esos proyectos que tienes en mente que además está muy bien aspectado todo eso está muy bien pero hay que tener cuidado de que en un futuro dejándote llevar por todas estas calamidades que estás atravesando que estás recientemente dejando atrás puede hacer que estés muy incrédulo que no te interesa conocer a nadie codearte con nadie te pueden llegar incluso oportunidades muy buenas potencialmente hablando ¿no? personas que sí pueden tener un interés sincero en ti y que tú pues digas mira no ya yo pasé por un divorcio por una separación ya dejé atrás a una persona que me costó realmente avanzar sin él o sin ella me costó decir basta hasta aquí me costó darme mi lugar entonces no es algo que se me apetezca volver a hacer y ahí es donde está el fallo no tienes por qué volverlo a hacer no todo el mundo te va a tratar igual no todo el mundo es igual entonces cuidadito porque por aquí puede que no estés tratando a nivel profundo esos dolores de cabeza ¿no? son como esas espinitas que te has podido clavar ¿no? que te ha podido clavar esta persona entonces mucho cuidadito por ahí mucho cuidadito yo te recomiendo que que bueno que te tomes un tiempo para sanar y que comprendas que no todo el mundo es igual no todo el mundo va a ser igual de egoísta ni igual de canalla hay personas maravillosas maravillosas te lo digo yo ¿eh? yo me he dado unos cuantos palos también pero hay personas que te cambian la vida para mejor hay gente que sabe amar hay gente que sabe cuidarte respetarte valorarte entonces mucho cuidadito porque si arrastras esto pero mira en definitiva Aries yo te veo que te has empoderado de una manera pero de una manera es que te veo tranquilo te veo en armonía te veo ganando confianza en ti mismo te veo vamos estás muy centrado ahora mismo en tu bienestar en tu casa en tu familia en tus amistades en tu salud en tu trabajo barra estudios en lo que sea te veo con una energía bastante elevada si tú me preguntas Curi la persona de mi pasado en algún momento me quiso no te lo sé decir porque las cartas no me hablan de sentimiento no ha caído ni una sola copa si tú me dices Curi y esta persona me va a volver a buscar no yo no veo que esta persona vuelva a buscarte que si veo posibilidad de arreglar esto no lo estoy viendo es más es que esta lectura es para aquellos aries que hayan decidido pasar página total y absolutamente que no quieran saber nada de esta persona del pasado que ahora mismo estén centrados en ustedes mismos esta es la lectura que yo estoy viendo no veo amor no veo arrepentimiento no veo un regreso no 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 así que bueno siendo así que quieres que te diga pues mejor que esta persona se quede donde se quede que te espía que pregunta por ti bueno pues va a tener que conformarse con eso porque yo definitivamente no veo a aries volviendo a darle una oportunidad a esta persona definitivamente no aries esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado que resuene contigo que sigan tus vibraciones cada vez más y más y más y más alto que te pongas fuerte como solo tú sabes y bueno si resuena contigo la lectura si te gustó te pido por favor que te suscribas y que me dejes un like muchísimas gracias y hasta pronto